En mi cielo, al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, el agrio vino mío es más dulce en tus labios, oh cegadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten mía mis sueños solitarios? Eres mía, eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda, cazadora del fondo de mis ojos. Tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.